El Campo y Más. Entrevistas, comentarios y consejos de interés. El Campo y Más es un programa producido y dirigido por el ingeniero Alejandro Acevedo Sileski. Queda con ustedes El Campo y Más. Hembras de 12 a 13 meses. Por favor, ingresar las hembras con número de guía 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dice que le gusta. Bueno, en esta posición, la 22 es muy funcional, muy bien proporcionada. And with that moderation of frames, she doesn't give up any true power. Balanceada sobre todo, con un poder fuerte ahí. She's big and powerful in the center portion of her body. Fuerte en el centro de su cuerpo, muy potencia, muy fuerte ella ahí. She's so width and just carries so much natural thickness over her top and then carries that down when you view her from behind. De adelante atrás, muy bien, muy bien balanceada. Really elegant about her neck and I just love the shape of her head. Very, very, very feminine female. Un cuello muy limpio y una cabeza muy femenina, muy bonita. The female that comes in second is the same type and kind as the female that leads off the class. La que viene en segundo es muy similar, muy bonita, muy elegante también. For me, she's maybe not as quite as correct and level about her hip. Para él no es tan correcta, un poquito menos correcta en lo que es su lomo. But I love the foot size, the overall bone shape, and just the moderation of frame. Two really exceptional females on the front end. Le gusta su hueso, su forma de pararse y ambas son muy bonitas para la competencia. La que viene de tercero también es muy bonita. Le falta un poquito para competir con las otras dos, pero también bonita. Really like her hump shape and how square it sits on the top side of her shoulder. Le gusta mucho lo que es su jiva, la posición que viene muy bien cuesta. She opens up with a lot of width and dimension across her top line. Por supuesto que le menciona también que la forma de ella posesionarse es buena. When you get in behind her, just doesn't have the overall width and dimension that the females have in front of her. Por la parte de atrás cuando caminada, tal vez no tiene la funcionalidad de las otras, pero de muy buena forma lo hace también. Really long bodied female that comes in next. I love how correct she is about her top line. Ella es larguita, correcta, muy bien en su cuerpo también. I think for me, she gets a bit tighter in the mid-section of her body. Debería ser más en el centro, un poquito más correcta. Tiene un problemita ahí. Like to see her stand just a bit more square on her front two feet. Le hubiera gustado la forma de pararse, principalmente en el frente, que fuera mejor. Very moderate, very complete female comes in next. A female, when you get in behind her, just doesn't have the true shape and just dimension whenever you get in behind her that the females have in front of her. Okay, esta viene un poquito también quedada en la parte trasera, dice. For me, I'd like to see her a bit more square and correct about her hip structure. Que le hubiera gustado que fuera un poquito más recta. Again, very nice, functional, complete female. Just doesn't have the overall width, dimension and shape females have in front of her. Bonita, funcional, no está para el nivel de estas, pero que es muy bonita también. Really long-bodied female comes in next, that's very feminine. Bonita también, femenina, sobre todo. I think structurally, I'd just like to see her put her feet down a bit more correct. She gets a bit more extreme in her overall frame score compared to the females in front of her. Le hubiera gustado que se parara de una mejor forma también, hacerle la comparación con las que ganaron. Esa es la manera entonces en que el señor juez, Suhr, las coloca. Véngase para acá, fiscal. El señor juez otorga un primer lugar al ejemplar con número de guía 22, CR Mallorca. Un segundo lugar al ejemplar con número de guía 23, CR Primavera. Un tercer lugar al ejemplar con número de guía 24, Sol de VV. Un cuarto lugar al ejemplar con número de guía 19, BR Mireya. Un quinto lugar al ejemplar con número de guía 20, BR Romelia. Y un sexto lugar al ejemplar con número de guía 21, MS Tajona. Y continuamos con la clase H, hembras de 13 a 14 meses. Favor ingresar las hembras con número de guía 25, 26 y 27. Un cuarto lugar al ejemplar con número de guía 21, 3, 2, 1. dice que es muy completa lo que él está buscando hoy en lo que es el brahman gris está you really appreciate this female when you get right on her body she's got so much width and power in the middle portion of her of her midsection que en el centro ella está muy bien balanceada proporcionada sobre todo en lo que es el brahman and then you step in behind her and she has more true width and dimension than any female in this class si la vemos por la parte de atrás tiene mayor potencia y se para de una mejor forma maybe if we like to change her just a little bit move her hump back just a tick to where it squares up evenly over her shoulders le gustaría únicamente poder moverle la jiba un poquito atrás dice porque está un poquito arriba it's getting very picky on a female that i love her structural integrity she moves about the arena very well de muy buena manera lo hace a la forma de caminar se mueve bien le viera mejorado un poquito sus patas pero bueno ahí nos vamos really long bodied very feminine female that comes in second bonita ella larga femenina la que llegó el segundo really desirable in her underline muy bien en lo que es su línea atrás she just doesn't have the overall width dimension and power that the female has in front of her le faltó un poquito como de poder a la hora de desplazarse con lo que respecta a la que a esta que entró de primero same can be said for the female that comes in next very similar i love how long bodied she is love how feminine she is le gusta esta que llegó de tercero también le gusta larga ella muy femenina very desirable hump placement and how it sets on top of her shoulder le gusta bien como está su jiba bien proporcionada bien puesta en el lugar correcto you know doesn't have the overall body capacity as the females have in front of her like to see her move around the arena a bit more easy no está en las condiciones de las otras dos y le hubiera gustado que se desplazara de una mejor forma en la arena y el señor juez otorga un primer lugar al ejemplar con número de guía 25 bch min marianela un segundo lugar al ejemplar con número de guía 26 ms lapas soberana y un tercer lugar al ejemplar con número de guía 27 br ana clara y continuamos con el campeonato añojo favor ingresar los ejemplares con número de guía 22 y 25 cuando Dice que cuando tiene dos ejemplares de esta calidad, hay que pensarlo y hablar un poquito con su interior porque la decisión es difícil. Dice que la que entró de primero está muy bien proporcionada, muy bien basada. I love her hump shape emplacement and how it's so square above her shoulders. She opens up with so much shape over the top side of her body. And I really appreciate how clean she is in her underline. And I love her angle to her back hock. And you see that whenever she moves around, very structurally correct. Limpia abajo y el ángulo que tiene en la parte trasera es correcto y principalmente a la hora de desplazarse. Big stout female that comes in next. A female that you just like how much shape she has in the center portion of her body. La que entró de segundo igual, muy fuerte en lo que es su tren del centro, de esa manera. Really up-headed, very feminine female. Femenina sobre todo. Female that we mentioned. We'd like to see her hump just maybe a bit more profound, a bit more square above her shoulder. Le hubiera gustado que su jiva estuviera un poquito más, por decirlo, más atrás, más en línea recta de sus espaldas. Maybe like to see her have a bit more angle to her back hock. Le hubiera gustado que en sus patas estuviera un poquito el ángulo más pronunciado. But I love the overall ruggedness. A lot of cow power in this female. Again, two females that just are really, really high quality individuals. Pero de nuevo dice que las dos tienen muchísima, muchísima calidad para competir. Y él va a decidir cuál es entonces la que pone en primer lugar. Y el señor juez otorga el campeonato a Ñojo al ejemplar con número de guía 22. CR Mallorca, criada y expuesta por ganadería Colono Real. Favor ingresar el animal con número de guía 23. Y el señor juez otorga el campeonato a Ñojo reservado al animal con número de guía 25. BCH Miss Marianela, criada y expuesta por Beche Bramans S.A. Favor ingresar las hembras con número de guía 28, 29, 30, 31, 32 y 33. ¡Gracias! Ok, vamos a hacer dos aquí, uno A gran, fuerte, poderoso Yo vi a esta mujer desde el momento que ella salió en Y pensaba que ella ganó esta clase muy fácil Ok, dice que bueno, estos dos animales que ponen Las dos muy bonitas, bien presentadas La que ponen primero, pues fácilmente Se lleva al primer lugar Really like the shape and dimension in the center portion of her body Principalmente en su segunda proporcionada, en su segunda cuarto, muy bien You view this female over the top side and she has so much width and dimension Se menciona que está muy bien en lo que es arriba, rectita, proporcionada Get in behind her and just, the female that just has more total mass in the class Y la parte trasera se proporciona muy bien metiendo el posterior en su masa We might like to see her put her back feet down just a bit more comfortable But she's structurally correct Le hubiera gustado que se parara de una mejor forma en su parte trasera Pero lo hace bien Really moderate, really complete and functional individual comes in second La segunda que viene también, muy completa ella, muy bien funcionalmente For me, I'd like to see her just have a bit more extension about her neck To make her more feminine and balanced Le hubiera gustado que tuviera un poquito más de extensión en su cuello Para que fuera más balanceada I'd like to see her just have a bit more profound hump shape About her as well También que hubiera estado en todo lo que es su proporción Un poquito más ahí, en su masa corporal But one of the most practical, one of the most correct females we've seen all day Pero ha sido una de las más prácticas y las más correctas que se han visto hoy Really long bodied, very feminine female that comes in next Esta que viene también, muy femenina, muy bonita, un cuerpo amplio She's extremely correct about her top line Muy correcta arriba en su parte trasera I think she starts to get a bit soft on her back pastern How she puts her feet down Tiene algunos defectitos ahí a la hora de pararse, ¿verdad? Like to give her just Like to see her stand just a bit more correct on her back hocks I think that would just make her just a bit more structurally correct Le hubiera gustado que sus corbejones estuvieran en una mejor posición Tiene algunos problemitas en el corbejón Another moderate, really feminine type female that comes in next Really like the hoof shape and size of this individual Le gusta esta que viene llegando también Tiene muy bien lo que es su jiva, muy bien puesta For me, she just doesn't have the overall total capacity as the females have in front of her Pero que en sí es bonita, pero que le falta No tiene lo que tienen las otras que están enfrente de ella Really large frame, rugged female comes in next In the Roman Rojo female Esta otra que viene, que se entra en la categoría de Roman Rojo También bonita I'd like to see her just move more comfortable off her back feet Le hubiera gustado que se moviera de una mejor forma Y principalmente en lo que es la parte trasera The female that comes in next is a female I'd like to see a bit more square and correct In her hip structure Esa que acaba de llegar a la última Le hubiera gustado que en su parte trasera fuera más correcta Another female we'd like to see her stand just a bit more correct on her back Hawks Le hubiera también gustado que hubiera sido más correcta en lo que son sus corbejones But really long bodied, love how clean she is in her underline Le gusta mucho lo que es que su ombligo es bastante corto Se inclina mucho en esa parte, la parte de abajo One of the things I really want to commend all the breeders here in Costa Rica on Is how clean the underlines are on the females That's something I'm noticing in every class That's something to be very proud of and be commended on Dice que él quiere felicitar a todos los criadores de Costa Rica Porque se han tratado de mejorar lo que él llama el underline Que es la parte del ombligo que sea corta Él se fija mucho en eso, debe ser cortita Para que a largo plazo los animales no tengan problemas Y quiere felicitar a Costa Rica Porque ha visto que en todas las categorías Los animales están bastante limpios en lo que es la parte de su ombligo Bastante corto Y el señor juez otorga un primer lugar al ejemplar Con número de guía 33 LS Alesia Encina de 27 Un segundo lugar al ejemplar Con número de guía 31 2991 FIP Un tercer lugar al ejemplar Con número de guía 28 MS Lapa Mía Un cuarto lugar al ejemplar Con número de guía 29 La Bandida Un quinto lugar al ejemplar Con número de guía 32 Antíope de VV Y un sexto lugar al ejemplar Con número de guía 30 Soft de las tres generaciones Y continuamos con la clase K Hembras de 16 a 17 meses Favor ingresar Con número de guía 34 35 36 37 38 39 35 31 32 35 36 36 Gracias. 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 A female that's extremely long-bodied. I really like how she opens up with so much width right behind her hump. Love how long and extended she is about her neck. How feminine she is about her face. Tremendous breed character and how her hump is so profound and sits so square above her shoulder. And I really admire the condition that this female's in. I think she looks very fresh. She looks very feminine. Just in the right show condition for me today. Muy bonita, muy bien presentada, principalmente para lo que es un show. Ella viene en muy buenas condiciones. Really rugged made type female that comes in next. I love how bold she is in the center portion of her body. Ella es muy bonita, igual, bien proporcionada, principalmente en lo que es su segundo cuarto. Muy bien ahí. I don't think she opens up with as much width and dimension right behind her hump as our female does in the first place. Es un poquito más correcta que lo que es la primera, lo que es la parte sujiva. A female we'd like to maybe see a bit more angle to her shoulder, make her a bit more extended about her neck, so she's a bit more balanced from the side profile. Le hubiera gustado un poquito más de ángulo con un cuello más extendido para que se viera más, como más bonita ella, la forma de pararse. I love her foot size and shape. I love how clean she is underneath. Le gusta la forma de pararse y lo limpias que son en lo que es su ombligo. Really moderate frame, big bodied female that comes in next. Female that just doesn't want to move as free and easy off her back legs as the females we have in the top end of the class. Dice que esta es muy bonita también. No se mueve con la misma o la misma facilidad que tienen los otros dos ejemplares, pero que también es muy bonita ella. She's carrying a bit more condition about her chest than I'd like to see it today. Le hubiera gustado también que su pecho fuera más como las otras anteriores. Love the moderation and just how functional she is in her frame score. Ella es muy funcional en lo que es su cuerpo, ¿verdad? Just structurally like to see her move a bit more free and more sound. Que se viera movido de una forma más libre a la hora de caminar, que ella tenga más facilidad. Really nice female comes in next, just doesn't have the overall shape and dimension in the center portion of her body as the females that are in front of her. Igual, ella le falta un poquito principalmente en lo que es su segunda porción en el centro comparada con las anteriores. Really like how clean she is about her underline. Le gusta también que es limpia en lo que es su ombligo. Maybe also I'd like to see her just a bit more long and extended about her neck. Le hubiera gustado un poquito más largo su cuello, más extendidito. I like the moderation of size in the female that comes in next, just doesn't have the overall foot size and bone power that we see in the females in front of her. Esta le gusta también. Le hubiera gustado que fuera un poquito más fuerte de hueso, más amplio, el hueso más grande, más fuerte. Really balanced and complete individual comes in next. I think when you view her over the top side of her body, you view her from behind, just doesn't have the overall substance and power as the females in front of her. Esta también es bonita. Le falta un poquito, digamos, a la hora de verla por la parte trasera. No se ve tan fuerte como las otras, pero que también sigue siendo un bonito ejemplar. Entonces, bueno, señor fiscal, vengase para acá para que usted diga, porque esta fue la forma en que el señor juez calificó estos ejemplares. Y el señor juez otorga un primer lugar al ejemplar con número de guía 37, CR Roma. Un segundo lugar al ejemplar con número de guía 38, BCH Miljuliana. Un tercer lugar al ejemplar con número de guía 39, CR Betania. Un cuarto lugar al ejemplar con número de guía 34, Artemisa de VV. Un quinto lugar al ejemplar con número de guía 35, MC Mauren. Y un sexto lugar al ejemplar con número de guía 36, LA Andreina. Y continuamos con la clase L, hembras de 17 a 18 meses. Por supuesto, queremos dar un agradecimiento a la gente de Expo Guapiles, que se hizo presente aquí a ellos hoy. Saludo para ellos, que se vino hasta Expo PZ, para disfrutar de lo que es el juzgamiento de ganado hoy de Asocebu. ¡Gracias! Saludo para ellos, que se hizo presente aquí a ellos. Y combine them, I would have exactly what I'm looking for, in terms of the ideal female. Dice que podría poner a la que puso el primero y a la que puso el segundo, que están muy similares que es lo que él anda buscando. The female that comes in first is a female that I just love how long-bodied she is. I love how big she is in her hip structure. Dice que le gusta la primera porque es grande, larga, que es lo que él busca. She's a female that has more angle to her shoulder, and she's a bit more long and extended about her neck and face. El ángulo que tiene antes de llegar a su jiva con un cuello pronunciado largo. And you get behind this female, and I think she actually meets you with more true power. She stands with a lot of width and dimension from the ground up. La forma de pararse, ¿verdad? Si la vemos de atrás, es fuerte, potente, con un gran poderío ahí. I love the show condition that she's in today. She's very fresh in her appearance. Le gusta mucho la condición. Se ve fresca, bonita, limpia. Muy bien presentada para el show. Just a female that I think will continue to mature in terms of an excellent breeding piece. Esa es un ejemplar para que todos vean que es más o menos lo que él busca y lo que se sigue. A real tank of a female comes in next. I love how much body and mass she has in the center portion of her body. Esta también le gusta mucho. Le gusta mucho lo que es la proporción en el centro de ella, la segunda parte. She's extremely correct about her top line and very level about her hip. Es muy correcta en la parte de arriba, recta, lineal. For me today, she gets a bit narrow on the bottom side of her body. She wants to hold her front feet very close together. I like to give her more angle about her shoulders. Le hubiera gustado en lo que es el frente, sus manos, ¿verdad? Las cruza un poquito ahí, se junta mucho, pero el ángulo ahí adelante también lo hubiera mejorado. I'd like to see her a bit more fresh in her condition today as a female. También igual, bien presentada, fresca también para el show de hoy. The female that comes in third is a female that is really complete in terms of her moderation of frame. Igual, la tercera es un animal bien, también correcto, bastante correcto para lo que es el evento. She just doesn't have the overall body mass and performance as the female's in front of her. No tiene como la masa o la proporción que tienen las otras dos participantes. But really like the color of her hide and the traditional Brahmin breed character that she has. That's maybe something that we need to all work on as breeders is, you know, getting gray Brahmin cattle to be traditionally gray and the reds to be that dark red color. Sí, él se inclina mucho en la parte, dice, del color, le gusta mucho y que los criadores del Brahman deben de centrarse mucho en eso. El gris es gris y el rojo es rojo y él se inclina mucho en esa parte del color. Así que bueno, señor fiscal. Y el señor juez otorga un primer lugar al ejemplar con número de guía 42, Miss Diablita de Feroa. Un segundo lugar al ejemplar con número de guía 41, LS Kenia Liberty de 27. Y un tercer lugar al ejemplar con número de guía 40, 110 sobre 2. Y continuamos con el campeonato joven menor. Favor ingresar los animales con número de guía 33, 37 y 42. Dice que tres ejemplares muy bien, también muy bien presentados que vienen a la exposición hoy. The female that comes out of our first class has so much rib shape and so much power in the center portion of her body. La que entró de primero es una muy bonita ejemplar con mucha potencia, principalmente en su centro, en segunda porción. She's extremely, she's very moderate in her frame score and that's something that I appreciate. Por supuesto, muy correcta ella en todas sus líneas. Very clean about her underline. Limpia en lo que es su ombligo. Just a really powerful and nice individual. Muy fuerte ella, ¿verdad? Individualmente. Love how elegant and long-bodied and feminine the female that comes in next. Esta que entró de segundo es muy elegante. Ella es larguita también, le gusta mucho eso. She's extremely long and extended about her neck. Su cuello, un cuello largo, fuerte también. I love her foot shape and size and how structurally correct she is. Le gusta mucho sus patas, que son fuertes, correctas. Extremely clean about her underline. Su ombligo muy limpio. You know, maybe a female we'd like to see just a bit more level about her top line, but that's just being very picky on an individual that's very, very good. Tal vez un poquito más rectita, ¿verdad? Lo quiera su lomo, pero que sin embargo le sigue gustando. Another very long-bodied, very complete individual comes in next. Esta otra igual, larguita a ella, le gusta mucho eso a él, dice. I really appreciate the show condition that she's in today. A female that's carrying very little fat on her overall body condition, and I admire that. Dice que a él le gusta mucho las condiciones en que vino hoy el animal, aunque está un poquito sobrepeso, que eso, digamos, le puede perjudicar a la hora de un evento de esos al animal. A female that's very feminine about her neck. Es muy femenino y su cuello muy bonito. She stands on a very good foot size. Con un buen tamaño en sus patas. A lot of longevity and future in a female like this. Un animal con muchísimo futuro, por supuesto, como es ella. Three great representations of Brahman females that we have in front of us. Again, the quality here in Costa Rica is just exceptional. And it's just, as a Brahman breeder, I'm very proud to see cattle this good. Dice que tres animales ejemplares y que muy orgulloso de los criadores del Brahman en Costa Rica, porque trabajan de muy buena forma, con muchísima calidad, y en este momento va a prosiguir a elegir el ganador. Y el señor juez otorga el campeonato joven menor al ejemplar con número de guía 37. CR Roma, criada y expuesta por ganadería Colono Real. Favor ingresar el animal con número de guía 38. Gracias. 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 Y el señor juez otorga el campeonato joven menor reservado al animal con número de guía 38. BCH Miss Juliana, criada y expuesta por Beche Brahman S.A. Gracias. 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 Gracias.